Vívelo, siéntelo y juntos recordaremos la buena música Este 30 de junio la historia se repite una vez más Presentamos La Noche Golden Classics Una noche para revivir los mejores éxitos de los noventas Y esta vez te traemos de regreso a los mejores éxitos Invitados especiales DJ Ricky Zurita DJ Mega Blaster Y Van Mozart Van Mozart Te voy a amar, no tengas miedo mi amor Van Mozart Una vez nuevo Todos sus éxitos, toda una historia Este 30 de junio, 20 horas House Music Club, Olmedo y Francisco Flor Imposible perdérselo La Noche Golden Classics Solo para orejas finas Gracias a Fast Chicken, Marjorie Online, GD Truth Company, Coma, Fatty Booty, Dai Spa, Parrilladas Cauchas, Puerto Madero, Auto Store, Martina Shoes, Velobs, Cartago Think I'm in love 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 Think I'm in love